Ya vienen por ir los demás colegas, los amigos de trabajo en esta noche, damas y caballeros para los celos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Oye! 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 ¡La cumbia cantirán esta noche para los celos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero sácalo, velero! ¡Échale el sabor! 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 ¡Échale el sabor Esta noche para Flaco y Elvala, Toda la Habana de Doble y Yerzi, DJ Yerzi, ahí está el saludo. ¿Cómo dice? Toda la Habana de Zapalacra, esta noche ya llegó mi chameco Elvala. ¡A poco para los baixes! ¡Y servicen! ¡Que suena el vizen! ¡Esta noche! ¡La cumbia campirana! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Las lucciones vengues! ¡Como dice! ¡Esta noche ya llegó la ardilla panzana! ¡Para los baixes! ¡Chiripelo de corazón! ¡Oye! ¡Para Solino, para Grandelo! ¡Y se nos va a presumir! ¡Y pochamelo para Pantallar! ¡Ya llegó Simba Rejos! ¡Para la policía de los rasgos! ¡Siempre van a regalarse! ¡Que suena! ¡Esta noche! ¡Ya llegó la organización! ¡Sonideros del barrio! ¡Yuyerzi, ya presentes! ¡Esta noche! ¡Como dice! ¡Suena! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Hoy contigo ya nos recordamos! ¡Y famosos del barrio! ¡Para el ruso! ¡Para el kikis! ¡Para! ¡Y famosos Silino! ¡Chino Junior! ¡Para Tomaña Gasparín! ¡Famosos cumbias! ¡Para Chicago! ¡Para Cresencio Greñas! ¡Esta noche! ¡Para el ruso! ¡Ya llegaron los infamosos del barrio! ¡Ya llegaron los infamosos del barrio! ¡Esta noche ya presentes! ¡Hoy! ¡Dice! 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 ¡ Hoy contigo Pocamisis Esta noche famosa de barrio Para el luso Axelito Huertelo Chino Junior Para el rojas Sleepy Para el luso Todos los de Parnado Puros y famosos Puros y famosos Comercial En la capital del mundo One play La chamba manía Así nomás y caminos Es el momento para nosotros Hoy en este programa Superpecial Carguesines En esta gran ocasión